Bienvenidos al sorteo 6107, estamos en Cafeterito Noche, para hoy jueves 24 de marzo nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda, en funcionamiento de las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. El resultado de Cafeterito Noche, vamos a conocerlo juntos, gana el número 4591, vamos a verificar el número ganador, corresponde al 4591, número ganador, delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades con el saludo a los apostadores en Pensilvania, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.